Estamos en Berlín. En pleno corazón de la Alemania nazi. Donde un joven afroamericano, Jesse Owens, ganará las pruebas de 100-200 metros, salto de longitud y relevos 4%. Cuatro medallas de oro que podrían hacernos pensar que las Olimpiadas de 1936 fueron una tregua en la marcha del Tercer Reich hacia la Segunda Guerra Mundial. Y que la gran proeza de Jesse Owens consagró, a pesar de todo, la victoria del ideal olímpico. ¡Gracias! ¡Gracias! Los Juegos de Hitler Berlín, 1936 Berlín, 1936 En 1931, antes de que Hitler alcanzara el poder, Berlín fue seleccionada como sede de los Juegos Olímpicos. Alemania atraviesa una grave crisis, y el nuevo canciller se muestra reacio a afrontar tan desmesurado gasto. Pero el presidente del comité organizador alemán, Theodor Leval, le expone los cuantiosos beneficios que aportaría su celebración. Hitler no tarda en comprender que los Juegos Olímpicos pueden suponer un instrumento decisivo para engrandecer el prestigio de la Alemania nazi. El 28 de marzo de 1933, el nuevo ministro de propaganda, Josef Hevels, de 35 años, recibe a Theodor Leval, que viene a hablarle de la marcha de los preparativos. Tras dejar constancia del encuentro en su diario, se dirige a sus fervientes militantes para lanzar la campaña de boicot a los comercios judíos, que tendrá lugar tres días más tarde. Un ambiente fabuloso, escribirá Goebbels. Es una guerra que también ganaremos. No he conocido a nadie con un instinto tan fino como Hitler. En un audaz y grandioso impulso, hemos dado una lección a los enemigos de nuestro país. ¡Helph! 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 Los partidarios de Hitler Emprenden una guerra contra sus adversarios políticos Los rojos Comunistas, socialistas, sindicalistas y simples opositores Serán internados en campos de reeducación Como el de Oganienburg, al norte de Berlín Levantado en una antigua fábrica de cerveza Ya instalados en el poder Los nazis dan comienzo a sus obras faraónicas El coste final del gran estadio Cuyo presupuesto inicial era de 2.600.000 marcos imperiales Alcanzará los 36 millones Hitler declara Si invitas al mundo entero, debes construir algo bello y grandioso Y si tienes 4 millones de parados, debes proporcionarles un empleo El jefe de obra se felicita En Berlín teníamos cientos de miles de parados Así que para dar pan y trabajo al mayor número posible Hemos llevado a cabo la construcción reduciendo la utilización de máquinas Y apoyando el trabajo manual de una forma casi antieconómica Lo que no explica es que los adultos son mal pagados Y los jóvenes obligados a prestar su esfuerzo El gran estadio permitirá resucitar la Roma antigua El Coliseo La ciudad griega de Epidauro La Grecia clásica Como dirá Hitler La humanidad nunca había estado tan cerca de la antigüedad Tanto espiritual como físicamente Viendo como sus tentáculos se extienden por todo el país Los diplomáticos advierten a sus cancillerías El deporte bajo el control directo del gobierno Se ha convertido en un instrumento para inculcar a los jóvenes El ideal del nacionalsocialismo El cónsul americano en Viena George Messerschmitt Alerta a su gobierno a comienzos de 1934 Para los nazis La celebración de los Juegos se ha convertido en el símbolo de la conquista Su cancelación supondría un durísimo revés para el nacionalsocialismo En una Alemania en pleno despertar político Sería un medio muy eficaz para mostrar a la juventud alemana Lo que piensa el mundo de la doctrina nazi En Estados Unidos Las federaciones de atletismo El comité judío estadounidense Los deportistas negros Los sindicatos y la prensa Abogan por el boicot a las olimpiadas El movimiento de protesta se extiende a Canadá Gran Bretaña Noruega Suecia Holanda Francia Suiza Y Checoslovaquia En España surge la idea de celebrar unas contraolimpiadas Unos juegos populares que tendrían lugar en Barcelona Pero las grandes potencias no desean provocar una crisis diplomática con Alemania Y los sectores contrarios a los Juegos de Berlín No logran detener el avance de la máquina olímpica La discriminación antisemita que se extiende en Alemania Afecta también a los deportistas Los judíos tienen restringido el acceso a los clubes alemanes Y los que son admitidos Jamás quedan clasificados para tomar parte en las eliminatorias Aunque sus marcas lo merezcan La única excepción es Elena Mayer Una esgrimista alemana emigrada a Estados Unidos Considerada medio judía según las leyes de Nuremberg Mayer será admitida en el equipo del Reich Para cubrir las apariencias Y permitir que el secretario del Comité Olímpico Americano Pueda declarar sin pudor al New York Times Los alemanes no han discriminado a los judíos en su preselección olímpica Los deportistas judíos no han sido elegidos Porque no eran lo bastante buenos El Estado toma a su cargo a los atletas Desdeñando la labor de los clubes Y se implica directamente en su reclutamiento, selección y entrenamiento Los elegidos reciben un pasaporte olímpico Que cubre sus desplazamientos, dietas, alojamiento y gastos médicos También reciben una compensación salarial Con lo que técnicamente dejan de ser amateurs Tal y como exige el reglamento olímpico Los Juegos de Berlín serán el campo de batalla de una guerra Que la Alemania Nacional Socialista se ha propuesto ganar Tregua olímpica Las agencias de viajes y las oficinas de turismo de 39 países Reparten 3 millones de folletos Editados en 14 idiomas Que alaban la secular tradición de hospitalidad de Alemania El discurso oficial es tranquilizador Todos los visitantes serán tratados como invitados Sin distinción de raza ni color Cada país tendrá plena libertad para seleccionar a su equipo nacional Todos los deportistas serán admitidos Aunque sean negros o judíos Incluso el fundador de los Juegos Olímpicos de la Era Moderna El anciano varón Pierre de Coubertin sale de su retiro para la ocasión Tengo la impresión de que toda Alemania Desde su líder hasta el más humilde de sus colegiales Desea fervientemente que los Juegos de 1936 Sean los más bellos jamás celebrados Y desde hoy mismo Quiero agradecer al gobierno y al pueblo alemán El loable esfuerzo dedicado a la decimoprimera Olimpiada El 7 de junio de 1936 El escritor Heinrich Mann Hermano de Thomas Mann Pronuncia en París un llamamiento solemne contra los Juegos El nazismo sólo ve en el hombre un material para sus fines crueles Se sustenta en los trabajos forzados La esclavitud y la propaganda engañosa ¿Cómo un régimen que prepara una guerra Podría respetar la paz olímpica Y a los deportistas que defienden el ideal de la libertad? Créanme, añade Heinrich Los deportistas que viajen a Berlín No serán más que bufones de un dictador Que ya se ve a sí mismo como el amo del mundo Berlín acoge con los brazos abiertos al equipo japonés Compuesto por 150 atletas Es es für mich sehr schwer Es ist für mich sehr schwer El señor Goebbels Ministro de Propaganda del Reich Declara que le cuesta tomar la palabra Ya que cada vez que dice algo Hay algunos intérpretes malintencionados Que le atribuyen siempre un propósito propagandístico Según él Más allá del marco de los Juegos Olímpicos Esta fiesta que nos reúne Ha de desempeñar una misión política Contribuyendo a crear Un puente entre las naciones del mundo Basado en el mutuo entendimiento Y la paz internacional La persecución antisemita es suspendida Durante la celebración de los Juegos Las consignas que recibe la milicia del partido El 22 de julio Son tajantes Debemos convencer a los extranjeros De que en Alemania reinan La calma, el orden y la seguridad Y de que el pueblo alemán Solo desea la paz Los Juegos nos brindarán una ocasión única Para informar de ello al mundo Representantes de casi todas las naciones Vendrán a Alemania Como deportistas o espectadores Y a su vuelta Contarán en sus países lo que han visto Durante estas Olimpiadas Es nuestro deber proclamar Que cuando nos acusan de perseguir a los judíos Nos están calumniando Tampoco debemos entonar cantos o himnos guerreros Ya que podríamos dar una impresión equivocada Los cientos de periodistas extranjeros Invitados a los Juegos Son testigos de la cálida bienvenida Los deportistas contemplan maravillados La acogida que les brinda el pueblo alemán La villa olímpica Construida expresamente para la ocasión A pocos kilómetros de Berlín Se encuentra en un hermoso bosque Rodeado de lagos, colinas y praderas Sus 140 edificios Resplandecen entre los abedules El corredor de 5.000 metros Luis Samperini comenta Las casas parecen moteles Y solo hay duchas Dicen que Hitler ha mandado retirar Todas las bañeras de Alemania Porque no le parecían muy higiénicas Cuando un americano se come un plátano O una manzana Y tira la cáscara o el corazón al suelo Un alemán se apresura a recogerlo Es el país más limpio que he visto nunca El campeón suizo Paul Martin añade Me he encontrado con algunos amigos americanos Esos jóvenes sonrientes, honestos y proporcionados Que encarnan la imagen de la competición moderna Que hermosa mentalidad tienen esos chicos Formados en la escuela del deporte Y los torneos caballerescos Hay un equipo formado por chicos y chicas Todos muy simpáticos Que hacen las veces de ángeles de la guarda Observa el ciclista belga Llega a Jaraño Van vestidos de blanco Y nos escoltan a todas partes Su tarea es facilitarnos la vida En cuanto los llamas Acuden a ayudarte Aunque tal vez nos estén espiando Porque hablan muy bien nuestro idioma En Berlín El 1 de agosto de 1936 100.000 espectadores aguardan con emoción El inicio de los juegos A las 4 en punto Un pequeño grupo se recorta en el inmenso decorado Formando una silueta sobria y preciosa Relata Louis Gillet Un crítico de arte recién incorporado A la academia francesa Que asiste como corresponsal del semanario Grand Guage Una ovación saluda al inconfundible amo de Alemania Que avanza ataviado como un soldado de asalto Camina con el paso firme y seguro de un jefe militar Pero cuando una chiquilla se acerca a él Para ofrecerle unas flores El Führer Con gesto cariñoso Se toma unos segundos Para acariciar su dorada cabecita Estando en Roma Vi como Mussolini inauguraba un estadio Apareció de repente Con un golpe de teatro Como si surgiera de una trampilla Pero aquí el cortejo avanza con gran sobriedad Las banderas se izan lentamente en los mástiles Prosigue Gillet Con una solemnidad casi religiosa Invisible Una monumental campana empieza a sonar en lo alto Propagando su vozarrón de bronce Como una plegaria o una invocación Un corazón cuyo latido profundo Expresa una invitación Una llamada Todo el mundo hace el saludo Aunque algunos, tal vez distraídos Duden unos instantes Hay quien comenta que la policía Esperará a la salida del estadio A los que se han negado a saludar El momento cumbre de la jornada Es el desfile de las naciones Casi 4.000 deportistas Recorren la pista del inmenso estadio Y van formando columnas por equipos Frente a la tribuna presidida por el Führer En honor a Grecia Madre de los Juegos y la familia olímpica El equipo griego encabeza el cortejo Tras la bandera azul y blanca Avanza el vencedor En 1896 Del primer maratón olímpico de la era moderna Espíridon Lewis Desfila orgulloso con su atuendo típico de campesino Las representaciones nacionales van entrando en el estadio La gran potencia rival La Unión Soviética No ha acudido a Berlín Pese a haber sido invitada España tampoco competirá en los Juegos El gobierno republicano Acaba de sufrir un golpe de estado Lo que también ha truncado la celebración de sus contraolimpiadas El mundo entero desfila al ritmo de la música Aunque cada país adopta su propio paso Suiza apuesta por el malabarismo La entrada de Austria es apoteósica Las ovaciones no cesan Como si alguien pasara la mano por el teclado de un piano Interminables demostraciones de alegría Son dirigidas a los hermanos de raza A la familia reencontrada Japón desfila con su precisión característica Seguido de Turquía, Brasil y Perú Los húngaros portan un gorrito de fieltro adornado con una pluma Y como buena republicana Nueva Zelanda saluda con su sombrero A la manera del Rui Blas de Víctor Hugo Inglaterra avanza flemática, correcta e indolente Su única preocupación es no cargar las tintas El equipo italiano exagera la rigidez del saludo fascista Que les devuelve el príncipe Humberto de Savoia En representación de Mussolini El escritor Thomas Wolff Que acaba de publicar en Nueva York Del tiempo y el río Está de paso por Alemania Donde ha hecho muchos amigos El novelista asiste entusiasmado A la ceremonia de apertura El estadio era un cóctel abrumador de colores Los grandes desfiles americanos Y las ceremonias de investidura presidenciales Parecerían miserables En comparación con el esplendor de tantas banderas Según Louis Gillet El momento más desconcertante fue el paso de los franceses Que con la mejor intención Iban saludando con el brazo tendido Haciendo el hermoso saludo olímpico Que tanto recuerda al saludo fascista Su gesto desencadenó los enardecidos aplausos Del público alemán Que creyendo ver el saludo hitleriano Lo interpretó como un homenaje al Führer Y al Tercer Reich André François Ponset El embajador francés Manda un telegrama a su ministro De asuntos exteriores En los juegos de invierno del pasado febrero En Garmis También fuimos recibidos con los brazos abiertos Pero aquello no impidió a Alemania Ocupar Renania un mes después Para regocijo de los alemanes Una demostración de fuerza de Hitler Que no provocó ninguna reacción Por parte de Francia o Gran Bretaña El equipo alemán cierra el desfile de las naciones Sus miembros Inmaculados de pies a cabeza Avanzan como caballeros teutónicos De la era moderna Tras los deportistas Que prestan juramento a su Führer Desfila un destacamento de la Wehrmacht A la que pertenecen las tropas Que acaban de remilitarizar La orilla izquierda del Rhin En la frontera francesa Hitler, tan aficionado a los discursos Pronuncia las únicas palabras Que le permite el protocolo olímpico Declaro Inaugurados Los Juegos De la decimoprimera Olimpiada de Berlín Más de mil palomas vuelan en son de paz Aunque provengan de los palomares de la Wehrmacht Durante doce días Casi tres mil quinientos corredores Se han relevado para traer la llama sagrada Desde la legendaria Olimpia A más de tres mil kilómetros Hasta el estadio de Berlín El aleluya del Mesías de Händel Retumba cuando la antorcha hace su entrada ¡Gracias! 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 El atleta es el héroe moderno Que ofrece su cuerpo al pueblo Al estado A Alemania Tras la primera jornada Berlín se sumerge en una noche cálida Con un cielo nublado que trata de ocultar la luna Miles de curiosos llegan a Berlín desde todos los rincones de Alemania Los ferrocarriles alemanes ofertan unas tarifas increíbles Un Fénix por kilómetro El departamento de ocio del partido La KDF Iniciales de Fuerza a través de la Alegría Ha promocionado los viajes a la capitana El país viene a admirarse en este espejo A contemplar la imagen de su grandeza y renovación 500 guías han sido reclutados E incluso la policía ha estado aprendiendo inglés, francés y español El comité de organización ha pedido a los berlineses Que se muestren pacientes y educados Y hasta les ha enseñado el arte de ceder el asiento en el metro Las pintadas antijudías han sido borradas Y los carteles arrancados El periódico antisemita Der Sturma Especialmente virulento Desaparece de los kioscos Los precios aumentan en Alemania Ya que gran parte de los suministros alimentarios Van a parar a Berlín Para ofrecer una imagen de abundancia La corresponsal del New Yorker Janet Flaner comenta Berlín se ha convertido en una ciudad cosmopolita Donde te sientes como en casa La avenida Kurfürstendamm Está llena de restaurantes y cafeterías Las fachadas han recibido una mano de pintura Y las ventanas han sido adornadas y engalanadas En especial las que se encuentran de camino al estadio Las berlinesas son autorizadas a llevar faldas Cinco centímetros más cortas La prensa extranjera vuelve a estar permitida Al igual que el jazz El objetivo es tranquilizar al resto del mundo Hasta se ha pedido a los omnipresentes cuerpos de policía Que moderen el uso del uniforme Para no asustar a los visitantes El centro de la Cripo La policía criminal Es caracterizado como un inofensivo Centro de información Donde solo trabajan mujeres El periodista americano William Syro comenta Es un periodo de luz y serenidad Quitando alguna que otra diatriba Contra los bolcheviques Quince pantallas de televisión Son repartidas por toda la ciudad Una gran proeza técnica Aunque los atletas sean poco más que siluetas Que se agitan en la niebla Las fotografías oficiales son facilitadas a la prensa extranjera Y millones de oyentes Siguen las transmisiones radiofónicas en todo el planeta Desde primera hora de la mañana Berlín está pendiente del estadio Y en el aire resuena una sola voz En la avenida Kurfürstendamm Los árboles parecen hablar Gracias a unos altavoces disimulados entre sus ramas Los viandantes pueden vivir en directo los acontecimientos del estadio El anuncio de las pruebas Los aplausos La proclamación de los vencedores Y los himnos nacionales Lenny Riefenstall La directora de Olimpia, los dioses del estadio La película oficial de los juegos Terminará confesando que Goebbels Decidió financiar el film Alegando que sería una excelente promoción para el Reich Y que por lo tanto Entraba dentro de las competencias de su ministerio Aunque lo hace utilizando una sociedad pantalla Para dar una imagen de independencia El presupuesto final Cuatro veces mayor que el de cualquier película de la época Superará los dos millones de marcos imperiales La musa de Hitler sigue convenciéndonos hoy De que los juegos del 36 Fueron una sublime competición entre los mejores Un paréntesis en la historia Y uno de los eventos deportivos más bellos de todos los tiempos La película de Riefenstall Promueve esa belleza que emana de cada prueba Olimpia retrata el cuerpo en todo su esplendor Y celebra la belleza de la apariencia Y la higiene de la raza deportiva Sin prestar atención al color de la piel Y fascinada por la agilidad La gracia y la fuerza Riefenstall marca un antes y un después Al filmar el deporte De una forma personal e innovadora Olimpia es una película sobre los juegos Y una proeza y una joya del séptimo arte Riefenstall manda cavar zanjas en el estadio Para estar al nivel de la pista Y filmar lo que sucede a ras de suelo Para captar cada movimiento Coloca la cámara sobre una escalera con ruedas Filma a cámara lenta Y exalta la coreografía de cada gesto Con sus enormes teleobjetivos Captura al detalle el lanzamiento de jabalinas Pesos y discos El estadio se convierte en su plató de rodaje Incluso consigue que los atletas Accedan a recrear las pruebas Que no ha podido filmar O a repetir las tomas no válidas Riefenstall ensaya Reinterpreta Fabrica momentos y figuras Y en ocasiones Rueda secuencias Otro día o en otra pista Con el estadio vacío Sin espectadores en las gradas Ni en los bancos de la piscina Lenny está en todas partes Lo quiere ver todo Es la diosa de los juegos Olimpia, los dioses del estadio Es una puesta en escena Dentro de una gigantesca puesta en escena Un engranaje de la gran máquina del espectáculo Un monumento visual que se confunde en la memoria colectiva Con los propios juegos del 36 Riefenstall nos hace olvidarnos de ese personaje Al que apenas muestra para no ser acusada de parcialidad De aquel a quien está dedicada esta fiesta Según la directora En un principio Hitler había declinado su asistencia No tenemos ninguna posibilidad de ganar medallas Había alegado Los americanos eran los vencedores Y los negros sus estrellas Contemplar sus victorias No me atrae en absoluto Pero tras las primeras dos medallas de oro Obtenidas por los alemanes Hitler decide volver El 4 de agosto Goebbels se suma a la fiesta Hemos obtenido una medalla de oro Y los americanos tres Comenta Pero dos de ellas gracias a un negro Es una vergüenza El embajador francés André François Ponset Que frecuenta al Führer asiduamente Comentará más adelante Tenía tres rostros que correspondían A tres distintos estados de ánimo El primero era pálido De rasgos blandos y tez cenicienta Con ojos vagos Como perdidos en un sueño Que le daban un aire ausente Un rostro turbio y perturbador Más propio de un sonámbulo El segundo parecía arrebatado Por la pasión Le palpitaban las fosas nasales Y sus ojos lanzaban destellos Expresando la violencia La dominación El odio y el cinismo Era el rostro de un enajenado El tercero Era el de un hombre ingenuo Vulgar y fácil de entretener Que soltaba ruidosas carcajadas Un rostro banal Igual a miles de rostros Repartidos por toda la tierra Uno de los objetivos de la organización Es acoger al mundo entero Sin embargo Como murmura el corresponsal Louis Gillet Los huéspedes del universo No están acudiendo a la cita Por mucho que intenten seducirlos Y darles la bienvenida En todos los idiomas del mundo No han acudido tantos como esperaban Un matrimonio húngaro Va a quedarse cuatro días más Tras ser canceladas Varias reservas estadounidenses Muchos almuerzan sobre la hierba Y los que pueden permitírselo Lo hacen bajo las sombrillas De la terraza olimpia Una cervecería capaz de servir 12.000 cubiertos Jack Benoit Mesin Un representante del comité franco-alemán Comenta Compartimos mesa con una mujer gruesa Una de las coristas De la oda a la alegría Ensayamos de la mañana a la noche Se lamentó Por la tarde es Händel Por la noche Beethoven Mañana otra vez Händel No paramos desde las 7 de la mañana Hasta las 12 de la noche Ni siquiera puedo dormir La comisión de alojamiento Ha instalado a tres japoneses En mi casa Y se niegan a dormir en sus camas La primera noche Me despertaron unos martillazos Eran los japoneses Que estaban clavando Unas alcayatas En las paredes de mi salón Para colgar sus hamacas Créanme En estos Juegos Olímpicos No todo es de color de rosa Luigi le escribe Me fijo en esa muchedumbre En ese sinfín de rostros En ese oleaje incesante Que llega de toda Alemania Es un pueblo paciente y dócil Compuesto como todas las masas De gente humilde e insignificante De artesanos engalanados Con sus atuendos Más bien modestos Que se muestran sorprendidos De encontrarse aquí Donde todos los días Parecen domingo Sus andares son lentos Difusos Y a veces inquietos Como si no estuvieran Acostumbrados a pisar el asfalto Como cuando uno pisa Un parqué demasiado reluciente O da sus primeros pasos ¿Acaso este país No ha vivido separado del mundo Desde hace 20 años? Desde la guerra del 14? Para el humilde alemán De a pie Que divertido es ver A un inglés O a una inglesa Esa gente De la que ya casi no sabe nada De cuya existencia Solo se entera por la prensa ¿Qué aspecto tendrán Las parisinas? ¿Y cómo se visten? ¡Apícate! 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 Toda Alemania ha acudido a la fiesta, donde se codean los jóvenes y los viejos que llevaban tiempo sin llevarse una alegría. Han venido de Prusia y Baviera, de Frankfurt, Hamburgo y Múnich. Los de Nürnberg son reconocibles por sus atuendos pasados de moda y sus caras de asombro. Pero ¿cómo sondear sus corazones? A uno le gustaría saber lo que siente su alma, leer sus pensamientos y saber qué será de estos niños el día de mañana. O de esta mujer que se deja llevar por el entusiasmo, por la alegría de estar aquí. También hay espectadores impacientes o inquietos, aunque procuren no demostrarlo. Y los que no aparecen en estas imágenes, los que no pudieron pagar las costosas entradas, los que tienen miedo y los que no pudieron huir del país, los indeseables que permanecen encerrados en alguna parte. También están los que continúan sacando fotos, para tener pruebas de que todo esto no es solo un sueño. Y los que filman los juegos con sus cámaras, aunque en el fondo no hayan visto nada. Todos estos seres han sucumbido al encanto maléfico, sin saber por qué, sin poder defenderse. Goebbels exclama el último día, con 33 medallas de oro, Alemania es la vencedora de los Juegos. La primera nación deportiva del mundo. Es magnífico. Con sus 89 medallas, la armada alemana conquista el primer puesto, aplastando a los vencedores olímpicos habituales, los americanos. Del mismo modo, Italia supera a Francia, y Japón a Gran Bretaña. El embajador francés escribe a su ministro de Asuntos Exteriores. Alemania asocia íntimamente el triunfo de sus atletas con la figura del Führer. Le atribuye el mérito de los laureles, de los que acaba de cubrirse la joven Alemania, porque ve en él al responsable del orden, la disciplina, la unidad, y la concordia nacional, que han permitido a su patria prepararse para los Juegos Olímpicos, con calma, y en paz. Pero ante todo, le agradece que haya librado al pueblo alemán del complejo de inferioridad, que lo atenazaba desde 1919. De haberlo persuadido de que nunca fue derrotado, y de que sigue siendo invencible. ¡Ahora de los Juegos Olímpicos, Pero ante todo, la cultura de los Juegos Olímpicos, que no ha permitido a su patria prepararse para la qüegos Olímpicos, y a los organizadores de los Juegos el tributo de nuestra profunda gratitud proclamamos la clausura de los Juegos de la decimoprimera Olimpiada y siguiendo la tradición invitamos a los jóvenes de todos los países a volver a reunirse dentro de cuatro años en Tokio para celebrar la decimosegunda Olimpiada diez días después de la clausura de los Juegos Hitler duplica la duración del servicio militar obligatorio menos de dos años después Alemania se apodera de Austria y unos meses más tarde de una parte de Checoslovaquia Europa casi parece sorprendida cuando Hitler ataca Polonia en 1939 desencadenando la Segunda Guerra Mundial 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 Gracias.